Tu siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el actillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedó en el cómparo Se desapareció Y solo quedó en el cómparo No te queda de este amor No te queda de este amor Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cuerpo en su destino No te queda de este amor Es tu frase Si todo era amiguito Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Desarme yendo Cómo quedó en la misma No te queda de este amor 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 Es todo lo que queda de este amor Es bomba Lo digo con dolor, lo digo con asombro Es bomba Es difícil aceptarlo, no fue de tanto que te quería Es bomba Tanto, tanto, me hizo pensar que era fantasía Y no, que no, no, que 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 no, pa' tu vida mía Es bomba Ahora mi cama de noche está vacía Es bomba Así como llegó, nuestro amor desapareció Es bomba Y es que llegó el hacía y todo, todo lo acabó Es bomba ¡Viva el debate! ¡Y por qué no se compra! ¡Viva el debate!